Gracias. Gracias. Salah satu cara bagaimana cara mengikrutkan kebutuhan masyarakat dengan sejua etnografi? Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan di aspek apa? Kebutuhan etnografis kehidupan. Berarti kehidupan. Astaga. Dia minta. Bagaimana cara mengikrutkan kebutuhan masyarakat? Kebutuhan masyarakat. Meng sinkrol dan kebutuhan masyarakat dengan sejua etnografis. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Ahora tengo una pregunta de señor Diego ¿Apá que un endografer puede hacer objetivo en el objetivo de la que se ha hecho? Esa Porque en el método de endografic Es decir, o en una información que se ha hecho No se ha hecho contaminación de bias, de la vida y de la vida Aquí, los estudiantes pueden cambiar la vida a cada uno de los estudiantes de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios de edificios. Gracias por ver el video.